El colegio de Aragón y España A Verónica Fernández, como representante de todos ellos, el idearium del trabajo social y el código deontológico, símbolo y guía para un ejercicio profesional basado en sólidos valores y principios. Por favor, Verónica, ¿nos acompañas aquí en el escenario? Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Permiso. Así como el idearium del trabajo social, como documentos que rigen las buenas prácticas profesionales, así como la calidad de nuestro trabajo. Sabemos que con la decisión de integrarnos al colegio adquirimos compromisos éticos ante la sociedad y ante los compañeros de profesión. Asimismo, nuestra colegiación implica trabajar en conjunto para que la sociedad conozca el valor del trabajo social, cuyo fin primordial es la defensa de los derechos sociales. Y es precisamente ese trabajo conjunto el que se hace necesario ante el panorama de desigualdad generado por las políticas actuales. Señores presidentes y compañeros, este colegio cuenta desde ahora con un grupo más de profesionales dispuestos a colaborar con ustedes en beneficio de nuestra profesión, de nuestra sociedad y por la defensa de los derechos sociales y humanos. Y hoy nos unimos a todos ustedes en este merecido reconocimiento a los profesionales que con su trayectoria y buenas prácticas han puesto en alto el nombre del trabajo social. Queda para nosotros la tarea de continuar con esa labor, trabajando por la dignidad, la libertad y la igualdad de los individuos. Muchas gracias.